Javier Andrés Bajenaria, millonario Oscar y de Fútbol Club Carlos Javier Bajenaria, millonario Oscar y de Fútbol Club Daniel José Hernández Méndez, millonario Oscar y de Fútbol Club Sebastián José Bárez Pitalúa, millonario Oscar y de Fútbol Club Mi primer pájaro Barrio, millonario Oscar y de Fútbol Club Defensión David González Polo, millonario Oscar y de Fútbol Club Pablo Vazquez, millonario Oscar y de Fútbol Club Javier Andrés Mesa Sánchez, millonario Oscar y de Fútbol Club Richard Díaz, millonario Oscar y de Fútbol Club Daniel Julio Luna, millonario Oscar y de Fútbol Club José Garrido Medida, millonario Oscar y de Fútbol Club Alexi Villarreal Ricala, millonario Oscar y de Fútbol Club Dao, fue Florechigo, millonario Oscar y de Fútbol Club Daniel Herrera Campo, millonario Oscar y de Fútbol Club Millonario Oscar y de Fútbol Club